Sí, sí, aquí puede, mira, otra pedazo, es una perra, es una perra, y ella es su dueña, esto es, a partir de otro punto, hostia puta, la gente corriendo en las calles, esto, peor que bien, nada, esto, mira, 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 lo he dicho, lo he dicho, desde Cataluña, con amor, los futuros cederos, y nos provocan, nos echan de, sí, sí, como podéis ver, nos echan de las calles, ¡Presa manipuladora! Ya podéis escuchar los gritos, ¡Presa manipuladora española! Ahí, ahí, ahí estaré yo, ¡Bien, que se acostumbran a los trepazos de pequeño! Ahí está, ahí está, y más, más, bueno, esto es uno para, uno para, desde Cataluña, con amor, aquí los CDR, los CDR, los CDR, los CDR, los que están liando los CDR, a cabecilla, a cabecilla, a cabecilla, de los CDR, ya vemos, adoctrinando a la gente pequeña, esto... Ya te acabas, moverse, venga, hambre... Bueno, esto es, no os dejan de transmitir en directo, aquí, en cabecilla... ¿Qué me está cayendo, ya me? ¿Qué puede decir que puedo decir? ¡Hola, vaya careto de terrorista que tiene! Sí, aháacho, nada, ¿Qué pasa, queáis tarcho? ¡Hola! ¡Vaciy pronto, mañana, vamos! Ya está!